Bueno, todo de nuevo, cárgalo de nuevo, esto es la parte donde muere el gordo Dale, desde que aparece el gordo, perro Hoy es viernes de subletas No, no era irónico, así de retrasados somos Pero podía ser irónico porque de esta perspectiva los personajes parecen de papel La cago, siempre parecen de papel los personajes Me acuerdo que incluso en el anime dije, oh, parecen de papel Que lindo efecto, y después me di cuenta que es un ripoff del juego, boludo Todo fue con la puta que te padeas Universo alterno de Paper Mario, donde se llama tanto Ah, ¿sabes lo que fue el universo alterno de Paper Mario? Paper Mario hizo turny Fue el color del mostazo ese, en el comedor En el comedor Alzo, tengo Monster Hunter Generations Y tengo hackeada la 3DS, creo que puedo jugar online igual Así que si alguien después quiere jugar alguna mierda que me avise Si alguien tiene, es el mejor Monster Hunter de la historia Bueno, no sé mejor, pero muy bueno No sé si, no, no sé nada, no, lo amo Amo Monster Hunter, sepan eso Horny tiene un problema serio Así que si algún día de verdad quieren ganarse mi amor, regálenme un Monster Hunter O algo de Monster Hunter Tranquilo, tengo ese problema con Monster Gear Quest Y deben ser lo mismo porque dicen Monster Monster dice Monster, ¿tiene sentido? Sí Ahora entendí Hay alguien que estuvo usando energía y timeó el aire acondicionado para que se prendiera Cuando se prendió el aire acondicionado, conseguió la energía que faltaba y se acabó Pero le puso un timer para que fuera por X tiempo Comitió el asesinato, se puso en su lugar y después terminó el timer Así fue como ocurrió el puto apagón Hijo de puta, ¿quién lo hizo? Sí, de hecho, o tal vez no Te la cagaste, dijiste que sí Tuviste a haber dicho, tiene sentido Ok, che, soy bueno siendo detective No, esta vez la acertaste bien, así que no pude hacerme el leso Ok, entonces hay alguien que de verdad planeó hacer un apagón ¿Quién fue tan hijo de mil puta? Pero el único boludo fuiste vos acá La puta que te parió Eso es lo que me caga Me gustan los stockings de esta mina Si dice stockings, no sé, las medias estas Pero si yo tal vez es un cagón de mierda Literalmente Eso no es lo que tenía en mente Se fue a cagar El engine no hizo nada, para variar Que el engineer estuvo bien al pedo Es demasiado cagón para matar a alguien O sea, el engineer es de los que va a parecer muerto Porque no puede matar No lo imagino matando a este chabón Lo imagino joteando a la princesa y haciéndolo mal Y lo hace mal, lo hace terrible Igual no me cae mal Es muy raro No es un buen personaje, pero no me cae mal Es el tipo bueno y torpe Es un buen tipo bueno y torpe Se ve como un tipo malo, eso es la peor parte Y es un pelotudo muy grande Que dice, está hecho para que lo maten Pero después no lo quiere ver muerto La cagó Es como el que veía el futuro del 1 Bueno, el que veía el futuro del 1 Si lo quería ver muerto Y nunca murió Spoiler por el que no ven el 1 ¿Por qué no murió él? Boludo, debió haber muerto él En vez de Sakura Chúpenme la pija ¿Por qué se llevan a los mejores? En vez de, no sé, la trampa La verdad es que Este chabón era el señor Voy a morir Yo lo vi y dije Se muere primero No murió nunca Todos dijimos eso, Jorni No hay maizo, no hay maicena Maicena Se dice que se dieron cuenta De que no podían matar a la detectiva A menos que se vayan por una rama más interesante Bueno, si No hubo ningún misterio en que era detective No Uno la veía Veía como desde el primer caso Decía Si esto fue así O sea, sígueme Sí, veamos las pistas Pero no sé qué hago, eh Mi talento es un destino O sea, es un misterio Es un misterio Están tranquilos Le hago una autopsia Mirándole el golpe Chele Acá le pegaron Dos veces en la cabeza Pero no murió por el golpe Murió por otra cosa Sí, lo gordo del pie Así que así lo mataron Es como la concha de tu puta madre Bueno, no sé qué No, no sé Soy una Mary Sue Pero no sé mi talento Ahí la hago Igual en el bad ending Muere esa guacha Le hacen el Pero es que se muere el pelotudo Pa' que Oye, la mina Hace todo bien Es una Mary Sue Te sigue todo el juego Te pide confianza Eh, bueno No confíemos en ella ¿Por qué? Vamos a acusarla Pero boludo Te terminás garchando a la nadadora Creo que lo vale Mejor final Qué bad ending de mierda Eso sí es un bad ending, boludo Todos se culean en la nadadora Y la guacha La que tiene doble posibilidad Muere por alguna razón Sí, es como Pero Las manitas quemadas Horny Se le quemaron las manitas Las manitas quemadas No voy a mentir, perro Se le quemaron las manitas Sigo diciendo Sakura, ves waifu No hay nada No hay ningún argumento En contra de Si era tan buena Que se mató No sé, boludo O sea, fue como Oh, me despierto Veo a Sakura Le voy a meter un botellazo Oh, me despierto Otra persona Veo a Sakura Voy a meter un botellazo De vuelta también Chupame el pido Nadie quiere a Sakura Nadie quiere a Sakura Nadie quiere a Sakura Y la única que quiere a Sakura Es como Che, tomate el palo Porque voy a suicidar Digo Tráeme un baldillo de proteínas Y se suicida Chupame el pido Nadie me dice Dice Kirigiri Nanachel Bien, resolvi la mayoría De los problemas En este caso Pero como Naegi Es el protagonista Te dejo tomar las decisiones Más importantes Y tomarte todo el crédito De las polotudeses Que decidas Es Suertudo puto Suertudo puto Es Naegi El suertudo puto La cago También pasé con Togami ¿Quién es Togami? Lo que pasó aquí Es muy obvio ¿Y qué pasó? Diles Naegi Diles Ah, sí Ya escuché Diles, diles Tú sabes No lo voy a decir Porque es demasiado obvio Esto es tan obvio Un imbécil Podría saber Diles Naegi Yo me quedaré ¿Nekomaru quién era? ¿Yotaro? Eh, Yotaro Porque Dee se mató A la vaca Con sus propias manos El maricón Bueno Mientras aguantaba uno La cago Mientras aguantaba el garco Ese especialista En poner cosas Dijo O me pareció Interférenlo Como tú quieras Boludo Este chabro Es demasiado trolo En algunos momentos De verdad Batea para los dos lados Batea para los dos lados No desaprovecha Ninguna oportunidad Party DJ Pero igual Ahí sale la Loli comiendo Me están jodiendo Tal vez lo alcanzo a comer Solo dos personas Y está la Loli Chúpamela En la misma evidencia Solo dos personas Comieron Eso era Loli Que rica Que está mi comida Así no se puede Y como que hay que Pasar antes Es antes de Porque creo que Esa es la parte Donde puedes elegir El Bad Ending Es como si Desconfías de Kirigiri Te cogen Y si confías en ella Te cogen a vos Me hay que confiar En el resto De Plebeyos O en la Merizu Que te sigue Por todo el juego Plebeyos Plebeyos Guacho La nadadora Es la nadadora Terutero sacó Un half final Pero el Bad Ending Es el Bad Ending Guacho Nadito Vámonos A la mierda Ahí tiene su testimonio No comió nadie Que rica Que está mi comida Está el Niko Buena Niko El Niko Es un chon Que conozco Es que tenemos Un bromance Muy extraño Con ese pibes Ahí Ahí Sí Pero tranquilo Que vos y yo Compartimos una cama Él solo compartió Una estufa Con el Macer Ah muy bien Tienes el aura De protagonista Te tienen que seguir Uff ¿Qué están haciendo Ustedes dos? Flasheroo 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 Hablando con mujeres A verte me faltan Muchas cosas Por ver La tercera O sea Danganronpa 3 Yo quiero ver Danganronpa 3 Por eso te cuento esto No me dijo Macer me habló De que hay como Novelas ligeras Me dijo Es que antes De jugar Verte el 3 Tienes que jugarte Al 2 Leerte las novelas Ligeras Verte no sé Que otra Concha Los fanfic Los doujin Y después Entras al 3 Si Tengo que haré eso Antes de tener el 3 Y es como Que nada Voy a jugar al 2 Y ya está Que novela ligera Ni que mierda No sean como el Horny Que gasto un día entero Hablando con Jotaro Y no le dio ningún Mento En uno no le di regalo Porque vos me dijiste Que no me lo pedía Concha de tu madre Y en el segundo Le di una Red Bull Y me la rechazo Se la quedó Y me la rechazo No entendí como fue eso Se la tomó Y dijo Vaya mierda Vaya puta mierda Es como el personaje principal De un RPG Perro Oh oh Dios mío Miren ese canal Con 7 millones de subs Yo quiero ver a Jotaro Lo siento Me importa más Jotaro Que todo a mí Voy a hablar con el pibe este Para Acá está el pibe este Chabón Deja de aparecer En todos lados Me da miedo De verdad Lo desespero Es como ese juego De Sherlock Holmes Donde te mueves Y aparece Watson Son frente a ti Watson sí Oh la puta que te Ah pará Dejame ver La mascotita Porque debe estar llena De caca Seguro Porque tú la tenías Llena de mierda ¡Moludo! Mira esto Es una mierda Que cambia Jotaro Se tenía que convertir En serpiente ¿Por qué se convirtió En mierda? Eso es porque Nunca la limpiaste Y mira el T-Spare-Meter Boludo Dios mío Dale un regalo Para que la abra Con la pelvi Tengo agua mineral Tenga La hable con la pelvi Che tiene una meguca Mira Oh vámonos ¿Dónde está en mi casa? La cago Está en tu casa Vamos a darle Gracias por ver el video Gracias por ver el video